qué tal cómo están yo soy algo bienvenidos a un vídeo más de warframe en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo que para mí es muy importante donde vamos a estar hablando la importancia de tener un cavat smith así vamos a estar hablando de cómo conseguirlo de cuáles son sus bufos y lo que más nos interesa cómo hacer para que este bufo del gato que el que nos da doble recurso se nos active más rápido pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo suba un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo y bien como siempre vamos a empezar hablando acerca de algunas opciones y requisitos que ustedes van a tener que conseguir para poder conseguir uno de estos cavat smith ok primer requisito que ustedes deben de cumplir es haber terminado la aventura del aullido del curón ya que al terminar esta aventura ustedes van a tener acceso a la incubadora para poder incubar nosotros nuestro cavat ok y segundo requisito es que ustedes tienen que haber terminado la convergencia martes ya que al terminar esta convergencia ustedes van a recibir un núcleo de energía que el cual lo vamos a necesitar para poder incubar a nuestro cavat ok una vez ustedes ya hayan cumplido esos dos requisitos que es la misión del aullido del cubro y la convergencia a marte vamos a necesitar el segmento de actualización de incubadora cavat ok una de las opciones que ustedes tienen para poder conseguir este segmento de actualización de cavat es que si ustedes se topan con este enemigo lo está lo matan y van a tener una probabilidad de que les drop e este segmento pero una vez le drop e ese segmento ustedes tienen que irse a su fundición para ver cuáles son esas características que les pide para poder fabricarlo ahora bien si de repente el enemigo que les he dicho no les drop ea el plano de este segmento les recomiendo que se vengan a laboratorio teno y aquí en el laboratorio te no van a encontrar el plano simplemente ustedes vienen a duplicar el plano y ya van a tener este segmento nada más que mucho ojo con los materiales que les pide porque porque van a necesitar 10 códigos genéticos para poderlo fabricar y 120 mil placas de aleación en lo personal en las placas de aleación yo suelo visitar a draco en serie ya que es una supervivencia y es una de las misiones en la que yo más he conseguido placas de aleación pero ustedes pueden ir al planeta que ustedes se sientan que más consigue más placas de aleación yo vengo a camino de acero aquí en seres en draco y me va muy bien ahora bien otro dato muy importante que para muchos puede ser un poquito difícil conseguir que son los códigos genéticos de cavat te voy a estar dando algunas recomendaciones de que warframe que armas y que accesorios podemos utilizar para garantizar una mayor probabilidad que nos den muchísimos códigos genéticos y no perdamos tanto tiempo ok y para conseguir los códigos genéticos de los cavat tenemos que venirnos a deimos y aquí en las diferentes misiones de deimos nosotros vamos a encontrar los cavat salvaje simple y sencillamente tenemos que escanear estos cavat para que nos drop e los códigos genéticos yo personalmente te recomiendo la misión de la captura en deimos ya que nosotros terminamos la captura y nos podemos quedar el tiempo necesario buscando estos cavat salvaje y escanear los y de esta forma obtener los códigos genéticos pero ahora bien te voy a dar unas recomendaciones de warframe armas y algunos accesorios que tú vas a necesitar para aumentar esa probabilidad de hallazgo de estos códigos genéticos y los podremos conseguir por más por mucha por más cantidad y por menos tiempo ok uno de los primeros requisitos que yo te puedo recomendar para la búsqueda de los códigos genéticos es el escáner nosotros al empezar el juego empezamos con un escáner que lo podemos comprar en el mercado pero el mejor escáner que yo te puedo recomendar es el del c el escáner de síntesis que te vende el cefalón si mares si nosotros compramos prácticamente todas sus variantes podemos mejorar el escáner a tal punto en el que si nosotros utilizamos por ejemplo este que nos va a reducir el tiempo a la hora de escaneo ese nos va a regalar las cargas de escaneo y el más importante que sería este que va por cada vez que nosotros hagamos un escaneo nos va a tomar como doble que quiere decir esto que cuando nosotros vayamos escanear un gato nosotros tenemos la probabilidad de que nos dé el 2 en vez de que nos dé un código genético nos va a dar como nos va a contar como dos códigos genéticos no siempre va a funcionar pero vas a tener una probabilidad en la que siempre te va a estar dando dos códigos genéticos así que esta es la primera recomendación que yo te puedo hacer para que utilices este escáner y ahí va a depender de ti si tú quieres utilizar las otras variantes para mejorar el escáner pero ya y como te digo va a ser a tu disposición pero yo la que si te puedo recomendar que sería ese que te cuente como doble cada vez que tú escanees algo y la otra que sería batería solar para que no estés comprando a cada rato los escáneres sino que vas a tener prácticamente los escáneres ilimitados cada vez que tú vayas a cada partida ahora bien ahora vamos con el tema del warfare hay varias opciones para los warframe pero tú vas a elegir la que más tú te sientas mejor con tu estilo de juego yo personalmente yo a la hora que yo voy a buscar estos códigos genéticos yo realmente ocupo al warframe equinox ya que con este warframe nosotros vamos a estar garantizando de que cuando nosotros lo agarramos buscamos a los cabas simplemente nosotros vamos a tener por ejemplo aquí tengo unos cabas mira todos estos cabas ahorita están inmóviles pero si nosotros utilizamos su segunda habilidad que es lo que hace mira lo va a poner a dormir no lo va a lastimar y los va a poner a dormir y dependiendo la duración que nosotros tengamos con nuestro equinox en la forma nocturna ojo en la forma nocturna porque recuerda que tiene dos versiones la forma diurna y la forma nocturna mira todo el tiempo que están ellos tirados en el suelo que están dormidos y nosotros vamos a tener una gran chance de poder escanear a estos gatos y recaudar esos códigos genéticos ahora bien si nosotros queremos como te digo tienes varias opciones con los diferentes tipos de warframe también tienes esta otra opción con limbo la cual consiste en la que nosotros tiramos nuestra habilidad de cataclismo y nosotros tiramos nuestra segunda habilidad y nosotros vamos a detener a todos estos enemigos mira prácticamente todos estos enemigos está en un modo de que no se pueden mover y nosotros podemos aprovechar a escanear los sin ningún problema mira y no se te mueve y dependiendo de la duración que nosotros tengamos en nuestro warframe nosotros vamos a poder acceder a mucho tiempo y de esta forma escanear todos los cabas que nosotros necesitemos pero como te digo allá va a depender de ti que warframe quieres usar puedes usar e incluso hasta a lo que con su modo de invisibilidad o ivara y de esta forma tú puedes andar consiguiendo los los cabas los escaneas y de esta forma vas a obtener los códigos genéticos ahora bien en la cuestión del arma que te puedo recomendar al 100% la balística prime porque te voy a recomendar esta arma mira fíjate muy bien qué es lo que va a pasar cuando tú te encuentras un cabas tú vienes impones el modo de dormir para lo para los para estos cabas tú lo que vas a hacer es que vas a escanear el gato una vez tú hayas ya escaneado el gato nosotros vamos a efectuar el disparo cargado de esta arma lo vamos a matar y automáticamente va a ejecutar un espectro del cabas y ese espectro de ese caba nosotros también lo vamos a poder escanear y nos va a otorgar otro código genético mucho ojo con esto primero tienes que escanear el gato por ejemplo de ser lo escaneo una vez ya esté escaneado lo que hago es hacer el disparo cargado me equipo otra vez el escáner y mira ya va el gato caminando y lo vuelvo a escanear y de esta forma tengo una probabilidad de que si el primero no me dropeó un código genético es el espectro cuando yo hago el ataque cargado de la balística lo puede escanear y me puede dropear otro código genético así que este es el arma que yo te puedo recomendar pero ojo disparo cargado para que para que cuando tú lo mates saque el espectro mira iba caminando el espectro y de esta forma nosotros vamos a estar generando un espectro más de cada y así nosotros podemos escanear lo y sacarle otro código genético más aspectos muy importantes que también te puedo recomendar a la hora de venir a buscar estos cabas es que no traigas ningún compañero de esto hablo un cubro otro caba un sentinela porque porque estos compañeros suelen matar a los cabas y de esta forma nosotros no nos va a dar tiempo para nosotros poder escanear los mucho ojo con eso así que de esta forma cada vez que ustedes vengan a buscar cabas ningún compañero no ellos no taxon nada de ningún compañero para que no te vayan a matar a los cabas y te dé chance de tu poderlos escanear más fácilmente otro dato muy importante es que te puedo recomendar que utilice los potenciadores de recursos ya que cuando tú estás buscando estos cabas y de repente te da un código genético pero tú estás utilizando el escáner del cefalón si maris con su habilidad de que te dé el doble por cada escaneo no vas a recibir dos con el escáner sino que con el potenciador estaría recibiendo cuatro códigos genéticos de un solo tiro ahora bien y si ya tienes desbloqueado el camino de acero te recomiendo que te vengas a hacerlo en camino de acero ya que en camino de acero recuerda que tienes el 100% de probabilidad de encontrar los recursos en camino de acero nada más que si tú como haces las recomendaciones que te digo de llevarte un potenciador de recursos utiliza el escáner del cefalón si madre con su potenciador de que cada vez que escanees te va a dar un recurso doble prácticamente nosotros vamos a estar garantizando el 100% de la probabilidad de obtener estos códigos genéticos en camino de acero otro dato que también se me estaba olvidando es que si tú no quieres ir a buscar estos códigos genéticos del cabal en el mercado del juego puedes acceder por 5 de platino cada código genético nada más que debes de tener en cuenta que vas a necesitar 10 códigos genéticos para el segmento y otros 10 para cada vez que tú quieras poner a construir un cabal ahora bien una vez tú ya cumplas todos estos requisitos ya tenga fabricado el segmento de incubación de cabal ya tenga los códigos genéticos y ya tengas todo listo simplemente tienes que venirte a la incubadora y aquí vas a encontrar el apartado de la crianza de cabal que es lo que vas a necesitar para esta crianza de cabal primeramente vas a necesitar los 10 códigos genéticos recuerda que vas a necesitar 10 códigos genéticos para crear el segmento y otros 10 códigos más para crear tu propio cabal aparte de esto vas a necesitar un núcleo de energía del incubador así de casualidad el primer núcleo de energía que te dan ya lo utilizaste en crear a tu cubro o creas es otro grupo no te preocupes aquí en el mercado puedes encontrar el plano de los núcleos de energía aquí puedes replicar este plano las veces que tú que una vez lo compras una vez y ya simplemente por 50 mil de crédito lo compras una vez y lo puedes estar fabricando las veces que tú quieras pero recuerda que cada vez que vayas a hacer un gato o un cubro vas a necesitar un núcleo de energía ya simplemente te vienes aquí a tu fundición y aquí vas a encontrar el plano y lo puedes hacer las veces que tú quieras nada más que mucho ojo con los materiales que te va a pedir siempre un cristal de argón por cada núcleo que tú quieras hacer un módulo de control y 4500 nano esporas ok una vez tú cumpla ya esos requisitos ya tienen los 10 códigos genéticos y ya tienes el núcleo de energía podemos comenzar la incubación de nuestro cabal aquí vas a tener dos opciones la primera es que tú puedes crear una incubación aleatoria la cual va a ser que te va a crear aleatoriamente cualquier tipo de cabal que tú que es de los que están un cabal smith o un cabal a darza va a ser aleatoriamente y también tienes la segunda opción en el que puedes utilizar improntas de un gato por ejemplo si tú tienes un amigo que ya tiene un smith a ese amigo tuyo puedes sacarle las improntas a ese gato y poderlas utilizar tú para poder crear ese cabal smith a te debes de estar preguntando cómo sacar esas improntas de ese cava es simple y muy sencillo tienes que venirte aquí al mercado del juego y en el mercado del juego tienes que buscar la palabra plantillas de códigos genéticos y estas plantillas son plantillas prácticamente en cero una vez tú compres las plantillas que solamente tienes que comprar una vez el plano y ya lo vas a encontrar en tu fundición cuando ya estés aquí en tu fundición vas a encontrar el plano y simplemente tienes que empezar a hacerlo como te digo necesitas dos plantillas de códigos genéticos dos plantillas en cero estas no tienen ninguna ningún código genético simplemente son las plantillas nosotros ponemos a crear estas plantillas y ya cuando tenemos estas plantillas simplemente tenemos que venirnos a nuestra incubadora y el gato que nosotros tengamos o sea el gato de tu amigo la persona que te va a pasar estas improntas o de repente tú quieres saber cómo buscar es cómo sacarle las improntas a este gato te vienes aquí donde dice herramientas genéticas y aquí vas a obtener cada gato va a tener vale vas a poder sacar tres improntas del cábal aquí tiene por ejemplo yo tengo tres aquí me dice crear una impronta de mascotas yo le doy que sí y automáticamente se va a tardar una hora y media para poder sacar esta impronta una vez yo tenga ya esta impronta de este gato yo puedo pasársela regalársela o vendérsela a quien tú quieras para poder crear un gato de la misma raza ojo de la misma raza ahora bien siguiendo con el tema de la incubación si tú quieres puedes como te digo utilizar la incubación aleatoria pero si tú tienes las improntas de un cavadesmita que te hayan regalado que las hayas comprado tú aquí vas a utilizar los espacios para colocar las improntas por ejemplo yo aquí tengo una impronta del cavadesmita que éste es un macho que se llama kratos yo pongo aquí la primera en la primera posición y en la segunda ranura trato de buscar otro que sea pero ojo del mismo de la misma raza para que me salga igual si no te va a salir aleatoriamente y te van a salir diferentes tipos de raza por ejemplo yo tengo esta voy a utilizar este que este es una hembra pero que siempre es cavadesmita los colores son aleatorios y aquí si va a salir aleatoriamente cualquier tipo de color por ejemplo vamos a hacer esta crianza ahorita con estas dos improntas que son de la misma raza pero ojo diferentes colores a la hora que ya nosotros pongamos a hacer esta crianza lo que nosotros vamos a sacar es 100% el cavadesmita nada más que los colores van a ser aleatorios y con mucha suerte nosotros vamos a poder sacar un cavad que sea muy pero muy bonito y recuerda que para eso tienes que esperar prácticamente 24 horas para que la crianza pueda terminar y si tú quieres lo puedes acelerar sin ningún problema por 15 de platino ok una vez terminado este proceso de la incubación nosotros como les digo vamos a tener el 100% de la raza de un cavadesmita pero aquí va a ser aleatorio es iba a ser macho o va a ser hembra y su diferente tipo de patrón de pelaje y sus colores por ejemplo ese salió muy bonito y nada más aquí lo que te toca es ponerle un hombre nosotros le vamos a poner michi solamente solo para 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 la explicación nada más mira nosotros le ponemos michi nosotros le ponemos que sí y automáticamente ya tenemos nuestro cavadesmita lo único que tenemos que hacer es para nosotros poderlo equipar en nuestras misiones tenemos que madurar a nuestro michi para que se haga grande y poderlo llevar a esas misiones que lo vamos a necesitar muchísimo y ok aquí tenemos ya nuestro cavad michi que fue como nosotros le pusimos y como te digo aquí si va a ser aleatorio el pelaje el color que nosotros saquemos de nuestro michi hay mucha información sobre los cavades sobre sus colas sobre sus ojos sobre sus tipos de cabeza pero no quiero entrar en detalle en ese tema porque para eso ya sería otro vídeo simplemente les quiero traer la información de cómo conseguir el cavad y de la build que estoy utilizando para nosotros poder activar rápidamente esos bufos que son los que a nosotros nos interesa ok rápidamente vamos a hablar acerca de los bufos de este cavadesmita vamos a empezar hablando con el que te da aumento de la probabilidad crítica de cuánto va a ser ese aumento va a ser del 200 por ciento de probabilidad crítica que se va a haber afectado tanto en tus armas y también se va a ver afectado también en algunos warfen en en sus habilidades de cuánto es lo que te va a durar ese bufo si tú tienes los mod adecuados que en breve momento te voy a enseñar la build que yo utilizo puedes llegar a obtener el bufo de hasta 38 segundos de duración en este bufo de probabilidad crítica mucho ojo con esto pero va a depender también de la build y de los mod adecuados que tú tengas en tu cavad smith ok y el segundo bufo sería el reembolso de energía que en que va a consistir que cuando tú te salga ese bufo tú vas a obtener 10 segundos y toda la energía que tú gastes en ese momento con tu warfen se te va a reembolsar directamente así que no vas a perder nada de energía pero como te digo solamente van a ser 10 segundos los que tú vas a tener y como te digo siempre dependiendo el agua que tenga puedes mejorar los bufos y lo al tiempo de duración de estos bufos ok y el tercer bufo que creo que es el más importante y es por el cual todos están aquí en este vídeo en este momento que sería el bufo de recursos dobles y el de afinidad mucho ojo con este bufo porque si nosotros queremos que este bufo se nos duplique una mayor cantidad de tiempo para eso tenemos que seguir ciertos pasos que ya en breve se los voy a decir pero en qué consiste este bufo prácticamente todos los recursos que nosotros agarremos ya sean esencias de acero ya sean cristales de argón ya sea telurio esos materiales que nosotros tanto necesitamos y que son un poquito complicado de conseguir aquí puedes utilizar este gato y de esta forma nosotros podemos obtener una gran cantidad de recursos doble en el tema de la afinidad realmente no lo no lo veo muy accesible a la hora de estar leveleando porque realmente la tasa es muy baja y no veo mucho cambio en eso pero como es en los recursos doble ahí sí yo te lo puedo recomendar si tú utilizas la abuela adecuada en este en esto bufo puede llegar a una cantidad estimada de los segundos de 155 segundos del tiempo de duración y si nosotros tenemos una buena suerte nosotros podemos hacer que este tiempo se vuelva a estaquear y de esta forma nosotros podamos obtener no el doble sino el triple y así se va a ir acumulando una mayor cantidad de veces que ya se los voy a explicar cómo hacer para eso y el otro bufo sería recarga instantánea que es lo que va a hacer este bufo va a ser solamente una vez cuando nos aparezca este bufo nosotros tenemos un arma nosotros vamos a hacer prácticamente una recarga instantánea nos no va a ser por tiempo no se va a ser acumulativo así que una vez nosotros tengamos nuestra arma ocupamos una munición podemos hacer una recarga instantánea y no va a perder ningún tiempo en esa recarga el último bufo es que serían sobre escudos que lo que nos va a hacer a nosotros es que nos va a otorgar sobre escudos a nuestro war fue muy pendientes en eso eso es uno de los bufos que los tenemos pero nunca hay que además tener un un bufo en el cual nos dé un poquito más de sobre escudos y el último bufo que sería recursos raros dependiendo la misión en el planeta en el que nosotros estemos así nos va a otorgar este este recurso raro en que va a consistir que por ejemplo si nosotros estamos en misiones del vacío nosotros tenemos una chanza de que nos otorgue como recurso raro un cristal de argón que es el único lugar donde nosotros lo podemos conseguir aparte de eso que si nosotros de casualidad tenemos el bufo activado del recurso doble nos va a otorgar dos y si tenemos activado también un potenciador de recursos nos va a dar cuatro así que dependiendo en la misión donde nosotros estemos como te digo así va a ser el recurso que nosotros podamos obtener hay mis otras misiones también en otros planetas donde nosotros vamos a poder conseguir el telurio y también vamos a poder conseguir también donde son las células oro mucho ojo también con eso dependiendo el planeta en donde nosotros estemos así va a ser también el bufo del dropeo del recurso raro en el que nosotros vamos a obtener y bien para la web que estoy utilizando déjame decirte que estoy utilizando seis formas pero realmente valen la pena vamos a empezar con el botiquín de mascota un mod que definitivamente no debe de faltar en tu clase porque porque este mod lo que va a hacer es aumentar la reducción del sangrado si de repente tu gato lo matan tú vas a tener una mayor cantidad de tiempo para poder hacer lo que estás haciendo y poder irlo a buscar e irlo a revivir si tú no utilizas este mod te lo van a matar y no te va a dar mucho tiempo para tu poderlo ir a levantarlo así que este botiquín de mascota indispensable en tu build luego vamos a seguir con mejora tech este es el mod del cual yo te estaba hablando hace un momento nosotros este mod lo vamos a necesitar sí o sí en nuestra web que es lo que va a ser esto que nos va a aumentar la duración de nuestros bufos mucho ojo con esto donde van a conseguir este mod este mod lo van a conseguir en las misiones de fortuna en los diferentes tipos de contrato nada más fíjense en qué contrato está y ahí van a encontrar este mod este mod es muy importante porque como te digo si el gato se te activa con el bufo de la habilidad de recursos doble nada más sólo vas a tener 120 segundos mientras tú tienes este mod puesto en tu gato vas a tener un aumento del 30 por ciento de habilidad y como te dije el bufo que vas a obtener ya con este mod activo en tu caba va a ser de 155 segundos no van a ser 120 prácticamente tú vas a tener muchísimo tiempo para que se te active este bufo poder recolectar todo y de igual forma te va a dar una mayor probabilidad de que se te vuelva a activar y se te vuelve a stackear y de esta forma no vas a obtener más recursos luego vamos a seguir con líder de la manada muy importante aquí puedes utilizar líder de la manada prime yo estoy utilizando líder de la manada normalito porque porque la sanación que nosotros hacemos cuando nosotros atacamos cuerpo a cuerpo con el enemigo nosotros vamos a estar curando y no necesariamente tenemos que tener líder de la manada prime ya con este con el normalito es más que suficiente pero si ustedes quieren pueden poner el líder de la manada prime nada más que van a tener que utilizar un poquito más de formas pero no creo que sea necesario así que yo por eso estoy utilizando este normalito luego seguimos con fibra sintetizador seguimos con enlace de armadura buscar muy importante para no tener que llegar directamente hacia donde está el el recurso sino que a 13 metros y medio el que nosotros estemos del recurso automáticamente nuestro caba lo va a absorber sin necesidad de nosotros ir hasta ese recurso y el mod muy importante también que debe no debe de faltar en tu build sería encanto ya que con este modo de encanto nosotros estamos obteniendo ese 28 por ciento de probabilidad de que te de que te esté concediendo los bufos a cada rato este es el mod que prácticamente es el que no debe de faltar en tu build luego seguimos con enlace de escudo para que tenga el donde ese enlace de escudo enlace de armadura y enlace de salud dependiendo el warframe con el que tú estés siguiendo así va a ser el porcentaje adicional de un 165 por ciento o 110 por ciento o 110 por ciento de armadura dependiendo del warframe con el que tú vayas iba a obtener un aumento más del 110 por ciento de escudo o armadura o de un 165 de salud así que muchísimo ojo con eso y luego terminamos con asalto tec muy importante que el caba tiene una probabilidad del 60 por ciento de ignorar el daño letal y volverse inmune durante cuatro segundos muy importantes nosotros necesitamos que nuestro caba esté activo esté vivo lo más el más tiempo posible para que nos esté otorgando esos bufos porque no le he puesto hacerse mal porque como te digo yo lo único que necesito el gato es que me esté otorgando esos bufos no necesito que el gato esté atacando porque el daño lo voy a estar haciendo yo sino que lo único que quiero yo es que el gato esté activo esté vivito y coleando y me esté otorgando esos bufos que los que son lo que yo más estoy buscando a la hora de farmear los recursos otro dato importante que te puedo recomendar es que si de repente te vas a camino de acero y tú estás farmeando esas esencias de acero yo te recomiendo que utilices el mod este de buscar pero que lo pongas con el mod de buscar el sencillo sin aumentar los puntos porque porque si de repente tú estás ya sabes la posición en la que está saliendo el acólito y tú lo matas tu equipo lo mata es un equipo que sabe lo que está haciendo y de uno más aparece un solo one shot pues la esencia de acero queda ahí y sin necesidad de tú acercarte mucho porque si tú utilizas el mod de buscar a 13 metros te lo va a absorber entonces si de repente tú no tienes activado el bufo del gato no te lo va a absorber así que utiliza este modo donde te lo va a absorber pero cuando tú estés a 8 metros y medio si el bufo no está activo pues ni siquiera te acerques por ese por ese lado donde está la esencia de acero o el recurso que tú estás buscando así que de esta forma tú vas a estar garantizando que puedes estar un poco cerca sin necesidad de que te lo absorba ok recomendaciones que yo te puedo hacer conforme a las pruebas que yo he estado haciendo porque todo se basa en las pruebas que yo hago yo lo que te puedo recomendar es que si tú quieres que se te active el gato y te llegue a que se te llegue a esta que esto quiere decir que se te basta quedar aún por 4 aún por 8 por 16 e incluso 32 que yo le he llegado a sacar hasta 64 pero en mi tiempo de juego solamente lo he podido sacar una tan sola vez ese bufo que se me ha estaqueado varias veces y la opción en la que yo he podido hacer eso es que yo no me equipo arma primaria y no llevo arma secundaria simplemente estoy llevando un arma cuerpo a cuerpo que es lo que hace al llevar solamente un arma cuerpo a cuerpo que cuando tú no te llevas ni primaria ni secundaria el gato se va a saltar esos bufos de recarga rápida carencia de fuego e incluso te hay un bufo también que te da que el cual es que cuando se te activa todo la munición que tú estás gastando no la vas a gastar de tu cargador puedes estar disparando el tiempo que sea necesario así que de esta forma al no llevar arma ni primaria ni secundaria se está saltando estos bufos y tienes una gran probabilidad de que solamente te esté dando los bufos que que son los que tú necesitas por ejemplo el de probabilidad crítica el que te dé de escudo energía y automáticamente también puedes recibir el bufo de afinidad o recursos doble como te digo eso es conforme a las pruebas que yo he estado haciendo y a mí me va muy bien no utilices armas ni primaria ni secundaria y verás que se va a saltar los otros bufos que ayudan a las armas primarias y secundarias y vas a tener un mayor chance de que se te activen los otros bufos y más el de recursos dobles que es el que nosotros más necesitamos y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado te ha servido y ha sido la información que tú has estado buscando por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y bye